Y ya abren las compuertas y están en carrera afuera Sea Mars Moon, adentro Taylor Sailor en lucha en los primeros 175 metros, sigue la batalla Sea Mars Moon afuera, Taylor Sailor en los primeros 300 metros, domina ahora por medio cuerpo. Sea Mars Moon para el segundo lugar a cuerpo y medio, Mr. Silo y Papo Metral luchan fuertemente el tercero, fuera de carrera hace rato está Here Comes Snoopy último, cuando van al poste de los 700 metros, limpio al frente Taylor Sailor con un cuerpo, Sea Mars Moon vuelve a acercarse afuera desde el segundo en los 600, sigue dominando Taylor Sailor, Su ventaja es de medio cuerpo, Sea Mars Moon al segundo a cuerpo y medio, Papo Metral por fuera de los tres, entrando en la recta final, Taylor Sailor el pescueso en la delantera para el segundo, insiste afuera Sea Mars Moon a tres cuartos de cuerpo, Papo Metral en el tercero, viene con fuerza Papo Metral aquí en los 125 finales, domina por medio cuerpo, para el segundo Taylor Sailor, pero Papo Metral se despega con cuerpo y medio y está ganando por casi dos cuerpos segundos, Taylor Sailor, Sea Mars Moon al tercero, cuarto, Mr. Silo y el último de Here Comes Snoopy. Gracias por ver el video.